¡Aplausos! 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 ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Madrid, una vez, un circo que alejaba siempre el corazón, que nos regoló, un circo de ilusión, que nos regoló siempre la emoción. Madrid, una vez, un circo que alejaba siempre el corazón, sin tener amado, amigo, salvador, el circo daba siempre la emoción. ¡Siempre la amar, siempre la llave, pasen a ver el circo! Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. ¡Ven a cruzar, ven a cruzar, pasen a ver el circo! ¡Vamos, ven, vamos, ven! ¡Ven a cruzar, ven, vamos, ven! ¡Ven a cruzar, ven, vamos! Un circo que alejaba siempre el corazón, que alejaba siempre el corazón. ¡Ven a cruzar, ven, vamos! ¡Ven a cruzar, ven, vamos! ¡Ven a cruzar, ven, vamos! Eran los chicos de que decimos, eran los chicos de Dios Winkdash, eran los chicos casi divinos, eran los chicos de un desbarazazo. Y se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café. Y en medio día, como piscina, el sarocito, usted lo mostré. Hola, supercito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Adiós, ya mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Adiós, don José. Adiós, don José. ¡Bri, bri, bri! ¡Bri, bri, bri! ¡Porque quiero contar! ¡Bri, bri, bri! El ritmo, linda, linda, linda del alma Tú me contesta, mi vida de amor Cuando te digo, chita, chita, chita del alma Tú me contesta, mi vida de amor Si vito tú, si vito tú, si vito tú, si vito yo Si no es tu amor, así será Siempre, siempre, yo Cuando te digo, chita, chita, chita del alma Tú me contesta, mi vida de amor ¡Gracias! 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 Si no tuviera que esperar, pues no sería mejor. ¡Gracias! Si no tuviera que esperar, pues no sería mejor. Desde el marco de volver, y su peligro, y bajando todas horas, el marquito ya se fue. La de Gacite, en el mar es lo mismo, no hay la noche o hay esa llenda. Y si viene negra tempestad, me quito a cantar. La de Gacite, en el mar es lo mismo, y si el cielo es caminado. ¡Gracias! 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 Y ahora, unos momentos para la publicidad.